60% del ordenador prácticamente Y 6 gigas de RAM Pero porque el RETEM Está ¿El GPU? Pues no lo sé A ver Gp, 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 gp Rendimiento El 90% Porque también está Pendiente al streaming Está pendiente de varias cosas 90, 80 Va fluctuando Depende de lo que esté pasando Si pulsas control al suprimir Luego administrador Tareas Y luego rendimiento ¿Cuánto te dice que consume la GPU? 0 Es que si consume 0 Quiere decir que está mal conectado Bueno, lo primero Mira a ver si te lo está pillando El RETEM 2 Es el que te tira De la CPU No, a ver Repito Yo ahora mismo Yo ahora mismo no estoy en RETEM 2 Per se Estoy en una modificación Maravillosa Que es el RETEM Que es para el tema de Si, no Si pone 0 Doy volteretas Aquí Pongo la cámara Y empiezo a dar volteretas Porque quiere decir Que no está procesando Absolutamente Nada de gráfico Y eso es muy raro Más que nada Porque estarás viendo Un gráfico ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que En ese aspecto Es una movida El juego me consume La GPU Un 1,2 Cueño Coño No, no, no No, no, pero otra vez No, no, pero otra vez Me cagué otra vez Que estaba Muy ocupado Observando la cascada Al fondo Vale, pues Ahora te ayudo a observar Vamos a observar A ver ¿Qué tal la noche? ¿Cómo lo hago? Bien Bastante frío Pero Si, ¿no? ¿Me va a lavar un poco? Si Vea, vea nochecita Pues Yo He He estado Haciendo algunas cositas Mientras que dormías ¿Sabes que justamente Detrás de esa cascada Hay una mina? ¿Qué? Si Se puede entrar a la cascada Es una cueva No No, yo tampoco Pero vi algo raro Y dije Voy a Voy a ver Tengo tiempo Es que A ver Yo No, no No te preocupes No te preocupes Ayer estabas muy Muy cansada Yo te he dejado de ir dormir Muy tranquilamente He tenido Un susto Porque Por lo que sea Por lo que sea No Con mis silbidos No quería venir el caballo Uy Entonces Llegó un momento En el que dije Hostia ¿Me devolvió la rienda? Si, si Si, bueno Pero Pero es que Claro Yo Todavía también Estaba un poco adormilado No te voy a engañar A mi también Me pasó De que Llamaba al caballo Y no venía Así que Fíjate Fíjate Si Fíjate Si estaba yo Como dormido Estás viendo el fusil ¿Verdad? Pues fíjate Si yo estaba dormido Que 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 Estaba pensando Que tenía mira El El rifle Incluso Pero Pero no te Que Que Esto está lleno de mierda Es barro El barro no mata Bueno Pues si Pues si te digo Que solamente Me he encontrado Bichos sarnosos Aquí A lo mejor Opina Si es distinto O sea Que Que Antes digo Fui Fui a cazar No No Fui Fui a cazar ¿Sabes? Y dije Guau Así Comemos algo No sé qué De repente Me fijo Y digo Uy El ciervo Está como Un poco Raro ¿No? Y Bueno Pues Por ahí Está muerto Porque No lo iba a tocar Ni con un Un palo Se nos va a quedar Pasar No por qué No sale El barro Ay Esferra Me tengo que poner Las botas bien Es que Cuando duermo Se me meten Por debajo Si No te preocupes Ahora Ay Y pues nada A ver Que Que se Que se Hace Por la Zona Yo sigo Pensando Que esa No es La cascada Que me dijeron Es lo peor De todo Pues a ver Tiempo Tenemos Si quieres Investigar A ver Si 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 Gracias. Le ha comido la lengua al gato, ¿eh? Uy, uy. No sé lo que estás haciendo, pero hay alguien a caballo que acaba de pasar por aquí al lado, por si acaso. No, no, no. O sea, aquí al lado, no. Tirando en plan por allí. Por la colina. Es que, ya te digo, hay una mina de esmeraldas y de rubíes, justo detrás de esa cascada. Ahí. Pues, a ver, es que voy a estar mirando nada, porque la cascada que yo digo, no sé si está más tarda, pero aún más tarde. Tiempo tenemos. De aventuras, ya ves tú. Si ya... Ya viendo los días que estamos teniendo, yo creo que una aventura más, una aventura menos. A ver, si dentro de todo lo que ocurre, creo que... Es lo mejor que podemos hacer, el perdón es fray. Oye, Bia, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? No tendrás algo de comer. Gracias. Nada, come, anda, come. Mira, aquí te dije, tienes comida suficiente, ¿estás segura? No, y te dije, para hoy sí. Ah, bueno, claro, es que sí, es verdad, es verdad, es verdad. Te dije, para hoy sí. Pero, tened cuenta que yo llevo más despierto de lo que parece. Nada, me lo creo, me lo creo. Sí, sí, sí. Con lo cual, lo poco que me quedaba de ayer, pues, me lo he terminado ya. Pues, a ver, he visto en cierta parte del mapa que se cierra como el río, así que vamos a ver si está por ahí. Yo te sigo. A ver, pregunto, ¿llevamos frisa? ¿No la llevamos? Ninguna. Oh, vale. Pues, para Galate y, no sé, tengo dyslex. Yo, da igual que te equivoques, yo te voy a seguir. Tarde o temprano llegaremos. Bueno, a ver, yo casi nos tiro por uno y no ocurrió. Es verdad. Yo acabo en punto. Pero, bueno, ¿tú qué tal pasaste la noche? Pues, bastante bien, la verdad, bastante bien. Encima, como estaba al lado de la fogata, yo, más que frío, casi amanezco sudando. Haberte pegado un poco más. No, no muerdo. ¡Ya! Ahora, ese sitio es buen sitio para acampar, porque lo peor que te puedes encontrar ya está medio muerto. Perfecto, pues, aquí tampoco está ni tanto por tus lados. Bueno, oye. No pasa, no pasa nada. Llegar, llegaremos. Si recorremos todos y cada uno de los caminos, del condado. Claro. ¿Tú tienes prisa? Porque yo no. Ni hecho tampoco. Bueno, a ver, tipo, en un tiempo bastante largo quizás tenga que tumbarme a descansar. O no, o quién sabe, pero... O no, de sí, de sí, de no. ¿Quién sabe? Bueno, a ver, si ocurre eso, no te preocupes. Ya veremos, ¿sabes? Pero... A mí lo que me da curiosidad es lo de esta noche. Tengo el típico nervio este emocionante de... De decir... ¡Wow! Estar nerviosa. No sé, a mí es que este tipo de situaciones me da un poco la... La adrenalina de no saber qué pasa, ¿sabes? Ayer sí que estaba muy nervioso, pero hoy estoy... Con ganas de terminar. Ya, yo también, no te preocupes, pero... Digamos que me pone ciertamente nerviosa que cada que vayamos a allí tenga como un... Tascopeta en la cabeza. Bueno, a ver, todos tenemos la escopeta en la cabeza, la verdad. A ver, voy a mirar otra vez más. Por eso quiero terminarlo, porque ahora mismo tenemos una escopeta detrás perfectamente, ¿sabes? Tenemos una... Una... Un blanco perfecto en la espalda. Que esta noche se va a quitar. También por eso tengo un poco la emoción esta de terminar el trabajo. Al final... Bueno, ya sabes. Voy a mirar otra vez. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.